Mi Nuestro Amor ¿Qué más recuerdas si una canción la noche aquella Que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche presentía que su amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Y como te recuerdo chiquitita Y échenle mis primos Porque aquella noche presentía que su amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Y una vez lloré Y una vez lloré Y una vez lloré Y una vez lloré Gracias por ver el video.